¿Sabías que esta será la sexta ocasión en la que participaremos en los Juegos Panamericanos? Y que en nuestras últimas dos participaciones nos ubicamos en el Top 3 de equipos. En la edición pasada en Canadá nos colgamos la medalla de bronce. Enfrentamos a Colombia, Argentina, Trinidad y Tobago en fase de grupos. Por su parte jugamos contra Brasil y Canadá en la fase final. En el partido por el tercer lugar vencimos a Canadá 2-1 y así conseguimos la medalla. Para Lima 2019 nuestros rivales serán Jamaica, Paraguay y Colombia. No se pierdan ninguno de nuestros partidos. Contamos con su apoyo en Condicionales.